D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Sale a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se vende Chequea como se vende Chequea como se vende Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brú en esta noche anda perdía Se sienta más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robot en la pista está luciéndose Sale a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se vende Chequea como se vende Chequea como se vende Chequea como se vende Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Sequea como se vende Que es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va y encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sale a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se vendea Chequea como se vendea Chequea como se vendea Diceo Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Diceo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.